Hey tú, prepárate, porque regresó lo que todos estaban esperando DJ César Velázquez, DJ Arturo el Maestro Un espectáculo distinto a los demás, distinto a los demás Te llevaste todo, todo de mí, y nuestro mundo quedó triste y así Suéltala Me acostumbraste a entender tu silencio, tocar por tus manos, sentir por tu piel Fuiste un universo en mi mundo pequeño, y yo fui tu sombra, más sombra y más fiel Rescata No puedo comprender lo que sin mí no miraba, pero desde aquel día no consigo concentrar Sé que soy culpable, pero tú, sabías que yo no era un hombre libre Solo que estuve en San Pedro Como si ya hubiese estado allí, donde sentí su mirada Como si todo hubiese sido ayer, brisa de isla tropical Donde todo es natural, allí es donde quiero estar La isla bonita, la zampa empieza a sonar Con su música sensual, siento que conmigo está Y no quiero despertar DJ César Velázquez Poseemos el estilo y la elegancia para sonar donde tú quieras Sentí su amor desde lejos De pronto me miró y confesó Me dijo te amo Y con un beso, brisa de isla tropical, donde todo es natural, ahí es donde quiero estar La isla bonita, la zampa empieza a sonar Con su música sensual, siento que conmigo está Y no quiero despertar A veces recuerdo que fue una ilusión Me desveló pensando tan solo en su amor Quisiera dormir y otra vez regresar Y tener nuevamente su amor Su amor Me acostumbraste a entender tu silencio Tocar por tus manos, sentir por tu piel Fuiste universo en mi mundo pequeño Y yo fui tu sombra, más sombra y más fiel Supe leer de palabra, palabra y hacerme tan tuyo Que yo no era yo Y sé que mi cuerpo se encierra a tu cuerpo Y al tuyo se asimiló Y ahora te vas, y ahora te vas Y yo no te puedo seguir Ah, no me trima leche de atrás Yo sigo para siempre en ti Si, ya lo sé Todo irá bien, Dios mío Qué estúpido fui DJ Arturo Quise ser tu sombra Para acompañarte Quise ser tu nombre para estar en ti Quise serlo todo y al fin No fui nada Y no ocupa espacio Lo poco que fui Deja la vida Que siga su rumbo Me has dicho en el mundo No hay como tú y yo Aprende del mal Que nunca se muere Te fuiste en el mar mío Y ahora te vas Y ahora te vas Y yo no te puedo seguir Hablo de ti Marcha de atrás Yo sigo para siempre en ti Si, ya lo sé Todo irá bien Dios mío Qué estúpido fui Sé que soy culpable Pero tú Sabías que yo no era Un hombre libre Ese no es tu sitio Yo lo sé Amante para siempre Tú, ¿por qué? No te dejaré partir Sin preguntar Aunque no tengo el derecho De decirte nada Sabes bien que no la puedo abandonar Ella sabe de lo nuestro Y me quiere a pesar de todo ¿A dónde irás? ¿En qué cama y en qué cuerpo Tú me piensas olvidar? Tú volverás a mí Porque nadie ha sido para ti Todo lo que he sido yo Esclavo y dueño tuyo Tú de mí Aprendiste tantillo de ti Mi locura y tu pasión Son los culpables Y morirás sin mí Cada día un poco más Y también yo moriré Sin ti Hoy Solo en mi habitación Descubro en un rincón La carta de tu adiós Tú Ángel y diablo al fin Solo dejaste ver Tu infiel y tu amado Sabor Llueve otra vez Si no estás Miro y no te veo llegar Y sin darle cuenta Escribí tu nombre En el entanal Llueve otra vez Si no estás Prisionero de mi ansiedad Busco tu perfume Sobre mi amada Pero no estás Yo te quiero hacer algo Algo que tú necesitas Mira cuánto entusiasmo Trae mi pasión encendida Yo te quiero hacer algo Para llenarte completa Y que así entre mis brazos Quede tu ser satisfecha Yo te quiero romper La duda Yo te quiero romper La pena Para luego ponerte en moda Para luego llenarte toda Yo te quiero romper Yo te quiero romper La rutina En sesión de mezclas DJ Arturo Yo no sé qué sucede Traes una lágrima lenta Una falta de lluvia Muerde tu tierra sedienta Pero quiero sacarte Toda esa fuerza escondida Y con solo un instante Quiero cambiarte la vida Yo te quiero romper La duda Yo te quiero romper La pena Para luego ponerte en moda Para luego llenarte toda Yo te quiero romper Yo te quiero romper La rutina Ey bebé Estás claro que esto suena brutal Yo te quiero romper La duda Para luego llenarte toda Para llenarte completa Y que siempre Qu steeds satisfecha Yo te quiero romper La duda Para luego llenarte toda Yo te quiero romper La pena Para luego ponerte en moda Yo te quiero romper la duda, para luego llenarte toda, yo te quiero romper, yo te quiero romper, mamita, la rutina. Hoy cuento las horas, pero el tiempo va contra mi suerte, son siempre las cuatro, cuando tú me dices a las siete, deberé pensar en el congente, para borrarte de mi mente. Una, dos y tres, ¿qué hora es? ¿Cuánto faltará para tenerte? Una, dos y tres, perdóname, pero estoy muriéndome por verte, nada puedo hacer que esté a mi alcance, solo correr para encontrarte. Una, dos y tres, ¿qué hora es? ¿No hay motivos para acelerarme? Una, dos y tres, atrévete, a quedarte en mí y nunca marcharte. Te llevaste todo, todo de mí, y nuestro mundo quedó triste y así, pero parece artificial, aquí todo es gris, mi docencia se juntó, mi vida feliz. Y no, siento el aroma de tu piel que ayer sentí, se escapó. Si ayer caminaba de tu mano, hoy la soledad puedo sentir. Con que soledad, frío, 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 frío en mí, y nada más, frío y nada más. Y nada más, que soledad, frío, frío, frío en mí, y nada más, frío y nada más. Rescala. ¿Cómo me duele despertar y no encontrarte en tu lugar? Si me enseñaste a respirar, del mismo aire que respiras, ya estoy vivo por casualidad. El alma se quiere escapar, el corazón me va a estallar, mi cuerpo clama por tu nombre, y el deseo no es deseo, si no estás el fuego es hielo. Noche de luna, lluvia de estrellas, ¿dónde se ha ido? Que no regresa, ya, 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 noche de luna, días de espera, siento tus pasos, pero se alejan. ¿Dónde irá una noche como esta? Seguro no será hacia mi puerta. Esta noche, yo quiero decirte, que estás muy bonita para mí, estás tan atractiva, que hasta siento celos, de quien te mira. Hoy te traje rosas, quiero con sus pétalos llenar, este inmenso momento. Toma mi mano, dame tu mano, yo quiero abrazarte. Disculpame, discúlpame, si por cosas que pasan, me faltan detalles contigo, no es que no te quieras, te lo juro mi amor, son pequeños olvidos, tú eres en mi vida, mi más hermoso motivo. Tú lo llenas todo, cada rincón de mi existencia, eres lo único que tengo, lo que disipa mi tristeza, eres lo que me preocupa, mi más honda reflexión, la inquietud que me domina, mi dulce sueño de amor, mi dulce sueño de amor. DJ César Velázquez, el auténtico control. Eres lo que me preocupa, mi más honda reflexión, la inquietud que me domina, mi dulce sueño de amor, mi dulce sueño de amor. Afincando, pánico. Respuesta, respuesta para comprender, porque queriendo demasiado, no se nos ama como amamos, no se nos da lo que esperamos. Respuesta, respuesta, respuesta para interpretar, porque queriendo de a poquito, nos quieren más de lo previsto, no se nos da más de lo que damos. Para ser feliz, en el amor, tienes que hallar a un corazón, que sepa querer igual que tú, ni menos ni más igual que tú, con la misma fuerza de tu amor. No rompes mi corazón, tal como el hielo en el picador, como marina tirada al suelo, y a la sonrisa el desconsuelo. Así eres tú. Sin importarte mis sentimientos, ni el dolor que me infligues, no dale valor a mi amor. Y es que ya me estoy cansando, de seguir siempre luchando, sin notar de ti un esfuerzo, por salvar nuestro amor. Tú me sigues lastimando, mientras te sigo adorando, y lentamente vas cambiando todo en un mal sabor. DJ Arturo, el maestro, con música que unos quieren tener, y muchos no saben poner. Así eres tú. Sin importarte mis sentimientos, ni el dolor que me infligues, no dale valor a mi amor. Y es que ya me estoy cansando, de seguir siempre luchando, sin notar de ti un esfuerzo, por salvar nuestro amor. Tú me sigues lastimando, Mientras te sigo adorando, y lentamente vas cambiando todo en un mal sabor. ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Cuando vuelvo del trabajo, y llego a casa cansado, quiero tenerte en mis brazos, y no me quieres tener. Yo te noto preocupada, y has dedicado cariño, y aunque me haces mala cara, y ya no encuentro qué hacer. Quiero saber, la realidad, quiero oír lo que te aleja de mí, dime por qué, dímelo tú, ¿por qué has cambiado así? Si algo supones, oh, oh, yo te lo puedo explicar, o si ahora quieres, oh, oh, amor en otro lugar, o si ahora quieres, oh, oh, amor en otro lugar. Pienso que estás confundida, por esos celos, mi vida, ahora te has hecho una herida, cuando yo solo te amo. Tantos momentos sentidos, en tantos años vividos, no son tan fáciles dejarlos, vente de nuevo conmigo. Quiero saber, la realidad, quiero oír lo que te aleja de mí, dime por qué, dímelo tú, ¿por qué has cambiado así? Si algo supones, oh, oh, yo te lo puedo explicar, o si ahora tienes, oh, oh, amor en otro lugar, o si ahora tienes, oh, oh, amor en otro lugar. Suena, malandrito. Parece que fue ayer, cuando te vi, aquella tarde en primavera, parece que fue ayer, cuando las manos te tomé, por vez primera. Soy tan feliz, de haber vivido junto a ti, por tantos años, soy tan feliz, de disfrutar algunas veces, tus regalos. Parece que fue ayer, eras mi novia y te llevaba, de mi brazo. Parece que fue ayer, cuando dormido yo soñaba, en tu regazo. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida, la fragancia, que en nuestro amor, nunca ha existido, la distancia, que Dios te guarde, por hacerme tan feliz. Salsa de malandros, solo con, DJ César Velázquez. Parece que fue ayer, nos queremos tanto, parece que fue ayer, cuando te vi, aquella tarde en primavera, parece que fue ayer, cuando las manos, te tomé, por vez primera. soy tan feliz, soy tan feliz, de haber vivido, junto a ti, por tantos años, soy tan feliz, de disfrutar algunas veces, tus regalos. parece que fue ayer, eres mi novia y te llevaba, de mi brazo, parece que fue ayer, cuando dormido yo soñaba, en tu regazo, soy tan feliz, pues sigue siendo, de mi vida, la fragancia, en nuestro amor, nunca ha existido, la distancia, que Dios te guarde, por hacerme tan feliz. Eres una fantasía, una página escondida, donde escribo mis secretos, donde salgo donde vuelvo, un silencio que perdura, aunque sientas amargura, la que sabe comprenderme, la que seré siempre duro, para darme amor. En los ojos de mis canas, donde nace mi esperanza, la que llena mi vacío, enloquece mi sentido, tu pasión prende candela, la que corre por mis trenes, la que ronga mi locura, y me llena de perdura, así eres tú. Si tú te vas, te llevarás, te llevarás mi corazón, y yo sin ti, ya no sé por dónde ir, si tú te vas, nunca te puedo olvidar, me quedo aquí, solo pensando en ti, si tú te vas, el dolor me comerá, día más, yo podré vivir sin ti, mis lágrimas, si tú te vas, hace mal, nadaré sin descansar, esperando tú llegar, y es que estoy, imaginándome el final, y me da miedo pensar, que algún día llegará, si tú te vas, DJ Arturo, el maestro. Si tú te vas, se me irá todo el valor, y yo sé que, nunca encontrarás otra igual, si tú te vas, si tú te vas, el dolor me comerá, un día más, yo podré vivir sin ti, mis lágrimas, hacen mal, nadaré sin descansar, esperando tú llegar, y es que estoy, imaginándome el final, y me da miedo pensar, que algún día llegarás, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, yo no tengo razón, de seguir viviendo, si tú te vas, pues te llevaste mi corazón, si tú te vas, no te siento a mi lado, si tú te vas, si tú te vas, no puedo vivir, de que contigo, muchacha, te vas, no me siento feliz, si tú te vas, nadaré sin descansar, si tú te vas, esperando tú llegar, si tú te vas, y es que estoy, niña bonita, y bailándome el final. Si tú te vas, Si tú te vas, si tú no estás conmigo Si tú te vas, yo lloraré como un niño Si tú te vas, perdóname corazón Si tú te vas, y sufriste desilusión Me moriré, me moriré Me moriré, sin corazón Me moriré, me moriré Mi niña, si tú te vas Tan bella y tan lindar Me moriré, me moriré Si tú te vas, dolor en mi alma Me moriré, me moriré Te deseo lo mejor Si tú te vas, aunque te lleves mi corazón Me moriré, me moriré Si tú te vas Me moriré, me moriré Si tú te vas Si tú te vas